Llegué aquí sin pensar Que de tu mano iba a volar Antes de tropezar Llegaste tu y me hiciste cambiar Hola que tal yo soy Mario Bautista Y les mando un saludo enorme a toda la media gente de Real Entertainment Muchas gracias por todo su amor y su apoyo Y que siga la rumba Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz Desaparecerá todo el temor